Hola muy buenas chiquitines, bienvenidos a este nuevo vídeo, vídeos a Run Simulator Pues aquí estamos en Run Simulator Dejamos aquí, tenemos toda la carne cargada y vamos a venderla hoy, sí o sí, ganado Van a comprar cabeza de ganado, sí señor, a ver, cómo está esto, cómo está la gallinita, cómo está todo Mira, se han quedado sin comida, pues nada, cojo esto de aquí Ahí, esto de aquí, ahí, ese pollito es blanco Y ahí, con esto creo que si no era el máximo, si no recuerdo mal, sí, veis, veis, veis Si no era el máximo, veis, te saco lo máximo Estos son, quita eso, limpiálo todo Así Así Y Y Están sucias de verdad Vale Esto, esto es bueno Uy Ahí Vale, no lo toco, no lo toco, no lo toco, lo dejo ahí Me marcho Vamos a picar esta Aguanta, porque es que Lleva el baile de San Vito, esto se mueve más que los precios Mira, si es que derrabo, así que apenas No sé, o voy muy rápido Y tú La adherencia la tienes donde yo me sé A la Venga va Pues ahí ha cazado otra vez Y conseguir más carne Qué guachetado otra carne La última vez, madre mía, que salió un 6 Oso Fue demasiado Normalmente salen 3 O Se opone a que salía uno más Pero que salen un 6 El doble A ver, aparca ahí, ahí tenemos toda la carne Madre mía Pero por qué te agachas A ver, primero esta de aquí Es la más cercana Vamos allá ¿Y un ciervo por aquí dando vueltas? Buena, soy el carnicero Madre mía, esto si se puede aportar más rápido Ya lleva de dos en dos, no de uno en uno Pero en fin, qué se va a hacer Voy todo rápido que puedo Esto, como sabéis, se lleva su tiempo Pero no os preocupéis Que un vaca tenemos hoy Ahí, este porque se queda aquí fuera Ahí Se queda, se pilla de la velocidad que coge Los personajes Ahí, a ver Estaría bien lo que es eso Joder, coge un montón De golpe O se han dado tres Madre mía Madre mía Te estás jugando Aún me quedan balas Y este trozo más de carne Tampoco me desagradan Cago en Esperate, esperate Toma, toma Andando Más carne Este ha gastado un montón de balas Bueno que también hemos cazado mucho Pon más carne Ahí, ahí está Güey Carne de la buena ¿Puedo? Ah, con la F puede empujarlo Venga Eh 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 Si pulsan la F Eh 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 Mantén, mantén, anda Mantén Colpa azúcar Bueno, es más carne ¿Buena es? A ver, ahí Espera Vamos a vender Vamos a venderlo dos, tres veces No de golpe Vale, 380 Vende todo Si no se va a acumular mucho Y lo mismo se buguea y tú Vendelo dos, tres veces Eh Madre mía Uff Ahí Pensad que lo que hemos vendido de carne Son para la comida Son 300 que vale la comida nada más ¿Por qué no puedes coger la carne de su? Acabo de un día No puedes coger la carne de su? ¿Y eso por qué? Te pico Y más de eso te pico Coge eso De la figura Ahí 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 O sea, no te pico De la puerta Estamos todos deseando ver Como funciona las vacas Aquí en este juego Y no tan cheta Cualquier cosa Lo que pasa es que como solo puede llevar una vaca Los cerdos no pueden llevar Los teques Y una vaca Y luego Los cerdos Lo bueno de ahí Y aún queda la de la pique A ver A ver Vende esto ¿Cuánto tenemos ahí ya? 420 Vende todo Muy bien Sigamos Más Que un montón Tío Madre mía Voy a saturar el mercado cárnico Vale Y este Bien Y ahora voy ahí A ver Ahí Págame esto Vende todo Vale Llevo ya 1022 Voy a hacer una cosa Voy a coger dos trozos Que dan ahí de carne Se como una tontería Pero bueno Lo pongo aquí Y ya lo tengo todo ahí juntito Y ya solo tengo que descargarlos Que no sé si la La pala y todo eso Se da para algo Yo lo voy a comprar también Pero está para algo servido Para algo servido Seguro Ahí también tenemos El campamento Que podíamos coger Y Dormir ahí Vale Perfecto Pero claro Es que No me diga que Vale 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 Esto va la lata Es combustible Pues mira Lo giro así Y ya no estorba nada Ni la lata Ni nada Tampoco le estaba preguntando Pero este hombre ¿Qué es? ¿Carnicero o algo? Casi Ahí tiene Aquí tienes Cogela No No se pierda Ni un trozo Todo es importante Así A ver Cuántos otros me quedan Me quedan seis Vale Madre mía A ver Vamos a vender Es que No creo que se vuelven Vale Vender todo Once trozos Vale Perfecto Y ahora vamos a comprar También munición Un poquito de munición De acuerdo Y ya todo de más A ver Ahí 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 Vale Estos son los últimos trozos Vale Vender Pues hemos cogido Porque teníamos siete dólares 1540 Creo que tenemos para Para comprar cosas A ver Todo Animales 600 Vamos a ver Son 650 Y 300 Caramba Son 300 de comida Me refiero Vamos a estar ahí Después que tenemos que conseguir Otros 300 Así que A dar La de comer A la vaca Bueno Me voy a añadir Una vaca Eso Que más Mira Esto Creo que esto es Para Bidón de leche Bueno Para que comprar Esto Como que si No Vamos a ver Vale Confirma Gracias por tu compra Puedes transportar animales En tu vehículo Con su capacidad De los vehículos Pulsa El botón Es una E ¿Verdad? Si El botón E Cuando estén mirando A la cabeza Del ganado Grande Y podrás controlar Para que te siga A casa A pie O para meterla En el coche Cuando estén mirando Vale Entra Esto Le estoy dando A la E Eh Quieta Ven aquí Conmigo Si así Buena chica Descarga Descarga El vehículo Antes de cargar Eh Descarga Descarga Antes de cargar Animal grande ¿Cómo? Está descargado A ver Liberar Espérate un momento Gopazúcar Espérate un momento Que vamos a A ver A ver A ver Aquí Caga Ah vale A ver Y ahora Que dice Va ahí Ahí Así No puede ser Cago en yes Ahí He ido Me lo llevo No creo Que vaya Ahí Parado Me da Tu Más Gustito Ahí Acostada Yo que sé En la caja Que más Tenemos Eso Tenemos Que más No haría Falta Me llevo Un Espérate Voy a llevarme El ¿Cuánto Dinero Nos queda? 762 300 Son para Comida Vale Herramientas Ah pues no No disponible Yo voy a llevarme Un cubo de estos De acero Unas balas Y otras balas Y más balas Comida Tenemos Animales Vale Todo Confirmar Ya está A ver Una 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 Muy importante Gracias Y El Cubito Porque no sé si la leche Tendremos que ordeñar A la vaca Nosotros Que se ha Se ha Se ha Ah Mira que a ver La cosa aquí detrás Divino No te vayas a caer Eh Yo voy a ir despacito Sin tindar No te preocupes No te preocupes O sea Con este estampado Pero también Son blancas Y negras Con manchitas Negras Yo he cogido Esta Mismo Yo he cambiado De dos colores O de tres No me acuerdo Realmente que me ha dado igual He cogido una de azar Aquí viene Aquí A ver Aquí está muy bien Todo Amigo debajo A ver Sacar animal Pero aquí Aquí Conmigo Aquí Conmigo Aquí Conmigo Aquí Bienvenido A casa Ahí está Ya te puedes Quedar aquí A pastorear A ver Abre la Fuertada y bueno voy a salir por aquí fuera, mejor, aquí y aquí, vamos a, vale, creo que tengo comida ya, a ver, sí, antes es para llenar el comodo con comida, vale, también vale los saco, me estás diciendo, ok, este era el, que sabéis el cual, este también es, señora, adentro, a ver el bidón de leche, cogerlo, voy a dejarlo por aquí, ahí, 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 se mete a correr le damos las puertecitas para que ya esté aquí a gustito y a comer a ver lo que hace la vaca tenemos que cuidar mucho son 640 lo que vale es caro animal vamos a dormir me da igual vamos a dormir aquí mismo a dormir con la linterna puesta en la cabeza puesta en la cabeza perdón levantando el cuerpo azúcar abrimos las puertas a ver si todas salen y ya voy cogiendo todos los huevos y voy a examinándonos porque no sé ni cuál es un cual es otro otra como está todo esto no 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 aquí 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 os quiero aquí a ver ahí pasa una cosa a ver voy a cerrar la puerta cerrar la puerta cierra la puerta esto es lo que digo esto no me intermira a mí me comencé mucho y no voy a destruir pero si tengo que hacer todo esto para poder coger los huevos que mando huevo bueno el gallo me da igual simplemente para que no me escape hay dos gallos ahí voy a hacer una cosa si lo parece voy a hacer una cosa voy a hacer una cosa con el gallo venga aquí usted bueno los pollitos me da igual vale esto limpio esto limpio esto limpio eso limpio esto limpio voy a agacharme ahí 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 tengo un montón de huevos eh claro las galletas me están ahí voy a hacer una cosa a ver ven aquí ahí ven aquí ahora voy moviendo y no pasa nada eh otra más ven aquí a ver lo cojo aquí la dejo aquí cojo este pollo más grande este pollo es muy grande el pollito pío a ver ven aquí con un ahí después la pondré otra vez en su sitio la voy a poner aquí y ahora voy a atajo a ver vale da igual está ahí encerradas todas a ver cuerpo azúcar hasta te quito con la camarita voy a cogerlo todos ahí esto está muy bien pero de los cajones está mucho mejor quieres dejarlo por favor ahí como te mueves ahí joder que personaje ahí vale tenemos un reto para examinar el amor ha salido antes vale déjalo ahí por favor oye ahí hay huevos ya ve hay muchos huevos vale este no sé si es este no tampoco sé si es vale creo que ha cogido todo a ver venga cógelo todo que nos vamos bueno ahora están tú sabes que súper enfadadas es como están las señoras ahora mismo está súper enfadadas vale esta la cojo y la dejo ahí es porque ha salido el pollito está dentro descorra el otro a ver vale aquí queda meto esto aquí adentro cosas vale perfecto ahí viene mira esa está enfadada hay huevos eh vamos a examinarlos voy a hacer el siguiente voy a coger uno a ver poner ahí cógelo poner coge no ahí está poner hay toda la que ha sido como un ciudad delicadista y voy a poner mi primera persona a ver encender estos son todos vale estos son para cogerlo voy a ponerlo aquí uno puedo puedo sentarme yo en esta silla un casual no verdad a ver coger esto ponlo aquí a ver voy a coger la sexta un momento vale este tampoco tampoco a ver aquí hay uno que me pasa a mi a ver vale este de aquí ahí esto es lo malo que tiene que ir uno bueno va de cuatro en cuatro vale no 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 ahí vamos a ver por qué no ahí es un poco como que inútil vale este también es fertilizado poner poner voy a poner ahí vale estos son de los que se pueden vender así fertilizar ha empezado a tener estos sentidos lo de la hombre porque lo he metido toda la gallina abajo y no sé cuáles son pero vamos y vas de uno en uno ahí te vas jugando al final descubres cuál es fertilizado porque te van a picar tiene un movimiento muy raro la cámara del personaje un movimiento muy muy extraño vale este también es fertilizado son tres vale ahí 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 ya quedan más si queda si quedan claro que quedan vale vale me quedaría este que no sé si es de los buenos o de los malos no sé bueno no bueno no malo no que esté malo sino que sea fertilizado déjalo ahí vale perfecto pues son estos tres después no pasa nada cogemos lo ponemos aquí poner poner y ya está y me llevo coge la zeta coge la zeta ahí está vale ahora estos tres los voy a colocar aquí debajo este este es bueno ahí coge La madre que ¡Buf! ¡Eh, eh, eh! ¿No como? ¿Cómo es eso? Ven aquí tú Ahí bien Ahí dentro Bueno, pues nada Pues mira Que le den Que le den morcilla Eh, ya lo cogeré Ahí ¿Tienes comida? Hablándome todo un poco ¿Cuándo entras ya? No, no puedo Porque se están enfadando un huevo Pero yo puedo coger esto ¡Ostras! ¡Cambio un DJ! ¡Ah, vaya, 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 vosotros! ¡Ahí! ¡Ahí! Este es el bueno Este es el malo ¡Ahí! Y seguro que si este ¡Coco esto! ¡Epa! Y ahora para acá ¡Ale para allá! ¡No! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ale para allá! ¡Ginuti! ¡Inuti! ¡Qué mus! Ven aquí ¡Ahí! 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 ¿Sabes cómo va la... ...la vaquita? También tengo que abrir la puerta ¡Ahí! ¡Ahí! ¡No! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡Por pazúcar! ¡Aquí! aquí aquí quieta y aquí te abro yo la puertecita y tú sabes tal bueno y pero mi pregunta es cómo funcionan las barras yo se coge esto y se pone que no mejor que el cadero instalar qué difícil pero que voy pero de que voy bueno si se está quieta mejor no ah ah pues mira mira está bien está bien esto en él hay con ritmo tranquilo que si te equivocas te damos a coste ahí 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 y para poner más leche muchas gracias oye pues está mal el tema de todo es a la echa leche y está bastante oye vamos a ver cuánto vale el cuanto vale la leche lo que hemos sacado vale dejadlo aquí ahí estamos y pues como va la vaca de todas formas creo que ves como va la vaca lo que es de comida y demás vamos es hay una sola tampoco creo que haya si te equivoca el hace daño así que hay que ir con cuidado vale está bien está a medias trabaja un poco la barra de vida y de comida de vida perdón de comida y de agua pero tampoco mucho bueno vamos a ver con tu vale es un cardero de agua de leche supongo que mejor a esto a lo que es la lechera está lo que es el bar de este le cabrán mejor dos o tres no sé pero si sea rentable supongo que sea más rentable la leche a mí a los huevos los dejas y no da igual bueno no pasa nada huevos ya lo venderemos tú 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 el momento más rentable en la caza vale de momento o me la veía también porque cogen muchos huevos también la he visto el montón que he cogido y cuanto más tengan mejor pero también hay más gasto como todo es todo es equilibrado buenas la leche que le he tenido recibió ordeñada vender a 7 los cardeos son 7 de leche no 21 ya se lo llena a tope serían 21 21 22 63 y no está nada mal de todo no está nada mal me gusta oye voy a hacer una cosa voy a hacer una cosa voy a comprar otra c ¿sabéis por qué? bueno así puedo pasar la huevo de un sitio a otro sin ningún problema vale tenemos que esto vale ¿por qué está la ceta por ahí volando? tú 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 ahí está me quería ampliar el granero podríamos comprar tenemos 300 y pico un cerdo ¿cuánto vale los cerdos? ¿cuánto vale los cerdos? 300 si podía comprar uno el tema que yo creo que los cerdos habría que hacer una ampliación en el granero no vamos a comprar los cerdos de momento vamos a dejar como están y vaca vamos a ver ¿cuántos colores tiene? ah vale ahí está son tres esta y una blanca lo que es marrón y esta que es sin marrón y blanca vale 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 perfecto pues bueno vamos a continuar vamos a ir a rancho arranca por favor que tiene las luces y lo vamos a dejar aquí si ha llegado hasta aquí gracias por ver el vídeo y nos vemos hasta luego adiós nos vemos yo para el rancho uy 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 we